Bueno amigos de Manizales, al desnudo como siempre es un placer estarlo saludando, bendito entre las mujeres, esperamos que estén disfrutando de una semana diferente, como ustedes saben todos nos estamos reinventando en temporada de cuarentena y estos son los efectos de cuarentena, estamos grabando de noche y la intención es publicar esta nota en la noche para que ustedes se entretengan ahí mientras están acostaditos en su sala, con su familia, entrepiernados, los que pueden, los que no, Si no, pues ahí con el peluche, disfruten con nosotros de esta noche, pero vamos a saludar a estas hermosas damas, por supuesto, vamos a saludar al oficial, a la tóxica oficial, Nancy Herrera, Nancy ¿cómo estás? La oficial, obvio, me hace el favor, y tú todos estos días has estado bendecido y afortunado entre tantas mujeres bonitas, Santi contenta y pues que rico estar con Claudia, dos Claudias hoy se nos multiplicaron y pues Ay cuadrado A la expectativa, a la expectativa de ver que nos encontramos hoy en zona paranormal Saludamos a la segunda al mando, Clau García desde otro punto de la ciudad de Manizales, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, animada a la conversación de hoy, aunque me da un poco de susto porque vivo sola y ojalá no me vayan a asustar esta noche Esperamos que esta noche no nos jalen las paticas o se nos pare normal como en zona paranormal Clau, de zona paranormal, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte Santiago, muy buenas noches, obviamente, como siempre, feliz de estar contigo y esta noche compartiendo con estas dos señoritas también a ver qué pasa Expectativas de toda esta noche, bueno, vamos a empezar porque estas niñas tienen preguntas y vamos a darle la oportunidad a Clau García para que nos haga su primera pregunta, dale Bueno, Nauki, primero, ¿qué vamos a tomar como paranormal? Eso es lo primero que tengo como pregunta Bueno, bueno, paranormal no podemos definir como todo lo que se sale del concepto racional de la persona Entonces, si nos vamos a ir por el lado energético, el que a veces en algún momento estamos en un sitio de la casa y sentimos que alguien nos mira y buscamos la mirada y no hay nadie Eso se puede tomar como paranormal Ruidos cuando estás solos en tu casa, presencias o siluetas que pasan en tu casa, que eso es muy común donde Santiago, sí Él ya está acostumbrado a eso, entonces no hay problema, pero el tema paranormal está centrado en todo a lo que no podemos encontrarle una respuesta racional Bueno, entonces, a partir de eso quisiera saber algo ¿En qué se diferencia lo paranormal de la brujería? ¿Es lo mismo, se asocia o es totalmente diferente? No, 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 son conceptos totalmente diferentes porque en la parte paranormal nos enfocamos en el plano espiritual, en fantasmas, en demonios Por ejemplo, en espíritus de bajo astral, la parte muy oscura, nos enfocamos en esas energías de personas que desencarnan y quedan en este plano todavía molestando Mientras que la brujería se senta en intencionalidad En ir y coger un muñeco, pegarle unos alfileres, ponerle un nombre, bautizarlo, enterrarlo, hacer cualquier tipo de trabajo, eso es brujería Nancy Pues acá me acabo de enterar de esas cosas, pero yo tengo, o sea, mi pregunta está más relacionada con esta cuarentena ¿Cómo se ven afectadas las energías, los espíritus, en este tiempo de recogimiento al que no estamos acostumbrados? La verdad yo creo que no va a variar mucho, porque las entidades van a seguir, las que están posesionadas en una casa Van a seguir molestando a la persona en la casa, las que tienen esa entidad pegada, que tiene desplazamiento y la persona va y trabaja, va y los acompaña a trabajar y vuelve A nivel espiritual no va a haber ningún cambio, el cambio que se ha presentado es a nivel personal, a nivel de nosotros, porque pues nos toca estar en la casa Entonces es aprender a convivir con la situación, mucha gente está acostumbrada a convivir con ellos Ahora se va a notar de pronto un poquito más o no se va a notar tanto porque vamos a estar más acompañados en la casa Entonces vamos a disipar como la idea y no nos vamos a acercar en un solo ruido Se ha aumentado la parte de los sueños, los que pueden dormir normalmente, sobre todo por estos días de cuarentena Pero los sueños se transforman como un poco en pesadillas o mensajes, pero negativos No sé Claudia, de pronto si eso se asocia con lo que está viviendo o si de pronto la persona Santiago, a ver, yo creo que hay que tener claridad en que nosotros como seres humanos somatizamos todo Y la situación de la cuarentena desubica un poquito a las personas, obviamente el estar encerrados no es fácil Y empezamos a somatizarlo y algunos lo somatizan a través del sueño Entonces no es difícil de que hoy en día mucha gente tenga problema de sueño Se duerman tarde, duerman mejor en la mañana Y empiecen como a asociar todo, pues lo van a justificar en la cuarentena Pero pues de igual manera, la persona que tiene problema de sueño Santiago lo va a tener siempre Si no se somete como a un tratamiento psicológico para tener un mejor control mental Pues obviamente lo va a tener, sino que ahora se asocia más por esta situación Y eso lleva a que definitivamente uno encuentre tanto noctámbulo en estas noches de cuarentena Yo tengo una pregunta ¿A este tipo de energías oscuras la podemos llamar demonios? O sea, yo siempre he visto en las películas, usualmente en las películas paranormales Que siempre se recurre a la iglesia católica o a la cristiana Y a eso se le puede llamar igual demonios ¿Y por qué siempre recurren a la iglesia como primera alternativa? Porque primero le basa en cuestión de fe Resulta de que nosotros tenemos esa bendición del libre albedrío Cuando una persona empieza a desarrollar capacidades que no conocía Se nos da el libre albedrío de elegir hacia dónde lo vamos a enfocar Hacia la parte positiva o hacia la parte negativa Los que se enfocan hacia la parte negativa es porque nosotros también como seres humanos Tenemos esa parte oscura, tu parte maquiavélica, tu parte mala Pero domina la parte tranquila, la parte, la que habla, la que dialoga Entonces queda a total conciencia de cada persona cómo lo va a enfocar Las entidades oscuras se pueden catalogar también como demonios Porque son espíritus de bajo astral Un demonio es un espíritu de bajo astral Un íncubo es un espíritu de bajo astral Igual es un demonio Se manifiestan de diferentes maneras El detalle fundamental aquí es que cuando uno no ha tenido una experiencia similar Es muy difícil de creer y sale a relucir nuestra parte racional Pero las personas que han evidenciado, que han tenido ese tipo de experiencias Pues solamente pueden hablar en base a lo que ellos han vivido Es la mejor manera de darnos a entender de que ese plano espiritual existe Porque hay muchas personas que lo han evidenciado Pero que no lo cuentan precisamente por temor a ser catalogados como lo cuentan Clau, cuando tú haces referencia a un espíritu de bajo astral ¿Eso qué significa? Pues no estoy muy contextualizada y quisiera como saberlo Bueno, cuando se llama de bajo astral es porque están en un nivel Que podría ser casi de demonios Cuando hablamos de una entidad Tampoco se podría definir como de un alto astral Porque pues estaríamos hablando de santos Y obviamente santos no somos ninguno Estamos hablando de una persona, por ejemplo, que desencarna Que no quiere dejar este plano Y se queda Esa persona no está en un bajo astral Las personas de bajo astral son entidades oscuras Que siempre motivan a cosas malas A hacer daño Bueno ¿Qué tal Nancy y Clau García? El tema Me imagino que a Clau sobre todo se está contextualizando Aunque Nancy ha estado con nosotros en varias ocasiones También hay temas, hay categorías que siguen siendo nuevas En Colombia Incluso con Claudia de Zona Panormal hemos analizado el tema En Colombia solo hay uno que tiene un programa a nivel nacional Y eso que hemos hablado que es un poco más show cero A en realidad darle explicación a lo que sucede en el plano astral Y con esto de los espíritus Y darle el respeto que se merece sobre todo Yo he sido un poco escéptico Incluso pues en las exploraciones que hemos tenido Nancy, ahí más o menos se ha dado cuenta Clau, te invitamos a que veas los programas Para que te enteres un poco más Clau García, la otra pregunta Bueno, este tipo de energías oscuras ¿Uno se las encuentra? ¿Así por casualidades en la vida Mientras sigo entre a una casa? ¿O uno las llama con el cotidiano vivir? ¿Con sus energías propias? ¿O alguien se las trae? ¿Eso cómo funciona? Bueno, puede funcionar de varias maneras, Claudia Hay una, digamos, las que nos encontramos normalmente en la calle Que son personas desencarnadas, ¿cierto? Fantasmas, los que llamamos fantasmas Porque todavía están en una parte de nuestro plano En el cual nuestro propio estado de ánimo Se genera como un imán para atraerlas Entonces, muchas personas Por estar en un estado depresivo Por estar con su renegadera Porque no soportan situaciones Esa cara que va colocando Ese tipo de personas Salen a la calle Uno supuestamente dice No, me voy a ir a tomar aire Me voy a ir a pensar Voy a ir a venir como renovada Al menos de la esquina de la casa Tú no te imaginas cuántas entidades hay afuera de tu casa Entonces tú sales Y actúas como una luz en la oscuridad Entonces todo lo que esté cercano a ti Y vea tu luz o tu resplandor Va a correr a ver cuál llega primero Entonces esa es una manera en la que podemos decir Que tenemos una entidad pegada Está la otra que va por brujería Que hacen una invocación de un espíritu Sin importar qué tipo de espíritu sea Para mandárselo a esa persona Para atormentarlo Normalmente buscan entidades Muy negativas Muy malas Porque lo que la mandan es hacer daño Y esta es la otra La que normalmente el ser humano por apego Puede atraer Y es cuando se muere una persona cercana o familiar Que de manera inconsciente No desligamos Que trascendió Y lo seguimos llamando Y lo seguimos invocando Y le seguimos pidiendo Porque lo extrañamos Porque le hace falta Porque necesitamos sentirlos de nuevo Y de una manera muy inconsciente Los estamos frenando Y los tenemos al lado Pero todas las entidades Buenas, malas, oscuras Como las quieras llamar Se vuelven malas Cuando se dan cuenta De la capacidad Que tienen de volver a vivir A través de nosotros Nancy Pues yo me he quedado aquí pensando Hace un ratito Tú mencionabas Que las personas Iban como desarrollando Ciertas características Y que decidían Si las enfocaban Como hacia el bien O al mal Cierto Pero entonces Una persona ¿Cómo descubre Que está desarrollando Esas características? A ver Yo creo que Debemos tener Clarísimo Nancy Todos los seres humanos Tenemos capacidades maravillosas Que en unos casos Las desarrollamos O las frenamos A ver Todos por naturaleza Manejamos intuición Tú eres una mujer Muy intuitiva Es más A ti El corazoncito Te advierte Cuando vas a conocer A alguien Que no conviene Pero uno está en tiempo Que uno así Todo se mete Pero hay una parte De ti que decía Algo me decía Que no me metiera Con esta persona Algo me decía Que no me metiera Entrar a mi vida Entonces Eso es una capacidad Que tú tienes Todos somos intuitivos Todos somos perceptivos Sino que lo vamos Desarrollando Y lo vamos acoplando A nosotros Hay gente que tiene El poder de la clarividencia A nivel de sueño No les gusta Y lo bloquean La gran mayoría Porque cuando tenemos Ese poder de clarividencia A nivel de sueño Son cosas negativas Entonces a nadie Le gusta estar informándole A los vecinos A los amigos A los familiares De que alguien se va a morir De que va a pasar un accidente De que van a pasar Cosas malucas Entonces la gente Empieza a autobloquear Pero todos tenemos capacidades Uno con el paso De los días Aprende a desarrollar Esas capacidades Y ahí es donde las enfocamos Si va a ser para beneficio O va a ser para enfocarlas A hacerle daño a otras Bueno Carta normal Súper sencillo Hago mi programa Los días miércoles A las nueve de la noche Con consulta de ángeles Son consultas corticas Rápidas La gente pues entra Nos manda su cotico Su pregunta Hacia los ángeles Saco tres cartas de ángeles Y se da la respuesta Cuando una persona Viene a una consulta Completa Una consulta Ya de venir a profundizar Sobre su entorno En su vida Pues lo primero Que yo le digo a la persona Es que no me cuente nada Venga Siéntese Y escuche En otras palabras Yo soy la que cuento la historia Lo único que le pido A la persona Es que Me Diga O me responda De manera Si es asertivo Lo que yo estoy contando Sobre la vida de ella Y en ese transcurso De tiempo Es como si Tuviera la posibilidad Esa persona De hablar a través de mí Porque no son mis palabras Son las palabras Y el sentir De la otra persona Entonces Profundizamos Viajamos A veces Y hacemos Lo que nos llamaría Una regresión Conciente Si hay algo determinado Del pasado Que necesita sanar Profundizamos Sobre su entorno Sobre las cosas Que está haciendo Y yo creo que Lo que más impacta Precisamente es eso O sea Que es una persona Que estoy conociendo De primera vez Y que al final Salgo conociendo Más de ella que cualquiera Y eso ayuda A aclarar la mente Para que tomes decisiones Para que se enfoquen Y para que vean Las cosas Desde un modo Ante todo Un punto de vista Diferente Y sobre todo Tú sabes Que yo me enfoco Mucho en lo que es La motivación Ayudarlos a ver Las cosas Por el lado positivo Siempre tratar De seguir luchando Esto es que a veces No es fácil Pero siempre Que la persona Tenga claro De que uno va a llegar Hasta donde yo quiera llegar Y los demás Van a llegar Hasta donde yo les permita Y si yo sigo Permitiendo Que me pisoteen Lo voy a seguir Haciendo toda la vida Entonces tengo que Asumir un cambio Yo creo que en eso Se centra Mi programa En eso se centra El tipo de Conciertos Que le doy a la gente Y pues al final La idea es que La persona se va Digamos Renovada De alguna manera Solamente con una consulta Ya el resto Es añadidura Pero también me centro En lo que es Limpieza energética Equilibrio Limpio casas Limpio negocios Yo le limpio Lo que necesite Todo lo que tenga Mala energía Expulsamos todo eso Y es lo que intentamos Resaltar aquí En Manizales Al desnudo Todo este tipo De alternativas De emprendimientos De personajes Ya regresamos aquí Cosmas